¡Suscríbete al canal! ¿Y nos lo dices ahora? Ten fe. El Galarhorn fue creado para amenazas como esta. Prepárate y termina con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesito tiempo para integrar las últimas piezas. Mientras tanto, me encantaría que nadie me disparase, por favor. Usa el entorno, cría de lobo. Haz que sean ellos los que vengan a ti. ¡Suscríbete! 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 No sabía que había tantísimos caídos en la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poder de los señores de hierro está ahora en tus manos. Úsalo. Despeja la zona y recuérdales a los caídos lo que hicimos con ellos hace siglos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!